¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la librería de Udeba. Bueno, nos volvemos a reunir para hacer la presentación oficial de una novedad. Mi nombre es Jimena González y soy la coordinadora editorial. Y bueno, hay estos eventos, aunque sencillos y casi como comunitarios, de personas que se conocen, amigas entre sí. Son casi como fiestas, no sé, en este caso como que estuviéramos celebrando el nacimiento de alguien. Y que en este caso es el libro de Nicolás Suárez, ¿Cómo miramos el siglo XIX? Relato y comunidad en la literatura y el cine argentinos. Bueno, para Udeba siempre es un gusto poder hacer esto. Quienes hayan venido a otra presentación me habrán escuchado decir lo mismo, pero no por repetido es menos cierto. Porque, bueno, eso significa que el catálogo está en movimiento, que el catálogo incorpora novedades de muy variado signo, de muy variado tema, con perspectivas distintas. Y, bueno, eso es testimonio no solo de nuestra actividad como editores, sino de la actividad de autores y autoras, investigadores, investigadoras, profesores, profesoras que acercan a nuestro sello su trabajo, seguramente de un montón de años. Porque es fácil imaginar que un libro de esas características, de ese volumen, de ese desarrollo, le deba haber llevado a Nicolás un montón de tiempo. Así que, bueno, para nosotros es un gusto que confíen en nosotros para, bueno, dar a conocer su trabajo, su creación. Bueno, no me corresponde decir mucho más porque hay gente que va a hablar con mucha más autoridad y mucha más inteligencia sobre el libro. Solo, bueno, agradecerles la presencia, agradecerle a Nicolás que nos haya traído el libro. Y, bueno, esperarle un buen destino a la obra, que ahora empieza su camino y que le vaya bien. Que, así como a nosotros nos gustó recibirla y hacerla, y enfrentar y encarar el trabajo de hacerla, bueno, a mucha gente le guste leerla, le guste tenerla, le guste consultarla. Bueno, por último, también, digamos, mencionar que esto es como refrendar una vez más nuestra misión como editorial, como editorial asociada a la Universidad Pública, porque, bueno, es la tesis, la investigación de alguien que hizo su trayectoria en la Universidad Pública. Así que, bueno, es como un cierre dorado, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. Voy a leer un texto, espero no aburrir. Había una vez un imaginario moderno que se fundó en un sentimiento de pertenencia nacional, una comunidad posible, un sentido de identidad, la identificación con un proyecto común. ¿Se puede acaso pensar una historia cultural, una historia popular, al margen de los relatos comunes que cimientan eso que pomposamente algunos llaman la argentinidad? ¿Cómo miramos el siglo XIX? En el siglo XIX, desanda una serie de obras centrales de la literatura decimonónica que delinearon un fecundo repertorio de temas, personajes, argumentos y paisajes de la nación en el siglo XX, el siglo del cine. En este libro deslumbrante, Nicolás Suárez desentraña un conjunto de textos que fueron llevados a la pantalla en más de una oportunidad. Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, Amalia, de José Mármol, el Fausto Criollo, de Estanislao del Campo, Martín Fierro, de José Hernández, Juan Moreira, Juan Cuello y Hormiga Negra, de Eduardo Gutiérrez, y Santos Vega en las versiones de Gutiérrez y Rafael Obligado. Libros que contienen palabras como armas cargadas de futuro que inspiraron películas que libraron esa batalla. La convergencia y la tensión entre la literatura y el cine demuestra que los relatos no son artefactos ingenuos ni están fuera del cruce de intereses e ideologías de una sociedad. El libro abre con la anécdota de un almacenero que, hacia 1881, anotaba en su libreta los encargos de los pulperos de la campaña. Doce gruesas de fósforos, una barrica de cerveza, doce vueltas de Martín Fierro, cien cajas de sardinas. Así como los fósforos podían servir tanto para dar luz como para encender el tabaco, dice Nicolás Suárez, el Martín Fierro es una obra que, según cómo fuera consumida, podía servir tanto para iluminar a los lectores, siguiendo el espíritu conciliador de la vuelta, como para estimular sus pasiones más violentas, en línea con el espíritu rebelde del gaucho de la ida que José Hernández escribió hacia 1872. Esa lista de productos para el consumo popular registra la capacidad que tienen los clásicos para instaurar una comunidad de lectores y espectadores que orbitan alrededor de los libros y de películas que se hacen en torno a esas lecturas. Una trama muy compleja que va de la palabra escrita a la multiplicidad de interpretaciones e intermitencias en imágenes y sonidos. Digamos, de la imaginación literaria a la biblioteca de los cineastas para construir comunidades de ciudadanos, espectadores, lectores. ¿A quiénes pertenece esa literatura y ese cine que se alimentó de los modos de decir, de sentir y de pensar de una sociedad? La literatura argentina del siglo XIX circuló a lo largo del siglo XX en programas escolares, colecciones populares, librerías, kioscos, conversaciones de sobremesa, transmisiones de radio, estudios académicos. Tan icónicos que casi no hace falta haber leído esos libros para poder reconocerlos. Tan comunes y corrientes que permitieron conectar a lectores y espectadores desprejuiciados con una zona de disputa por la formación de un canon literario y cultural. Es decir, nada menos que la constitución de una identidad nacional. Pero el de Nicolás Suárez no es tanto un estudio del canon como de los procesos de canonización. Quiero decir, de las prácticas simbólicas y materiales que van dando forma al dispositivo de consagración cultural, con su poder prescriptivo sobre los modos de leer y de escribir que el cine puede contribuir a consolidar o a reformular. En palabras del autor, lo cito, la potencia de apropiación política de las obras como emergentes de una memoria comunitaria en constante redefinición. Se trata de relatos que van y vuelven trayendo y llevando de un siglo a otro y de un soporte a otro las historias que se cuentan sobre sí mismos los habitantes de una comunidad. Relatos que se desplazan entre la literatura y el cine y producen una experiencia comunitaria en diferentes coyunturas históricas porque consiguen interpelar a grandes audiencias en virtud de su habilidad, como dice Nicolás, para explicar el pasado, dotar de sentido al presente y proyectar un futuro deseable para la nación. Cada capítulo se inicia con un establishing shot, una fecha memorable, una localización concreta, la disposición de una escena. Esa inscripción claramente situada se va abriendo hasta expandir los límites de la historia. Sucede que las comunidades no son uniformes, sino que disponen identidades en una temporalidad heterogénea. Algo así como un canon, quizá en el sentido musical. Primero entra la literatura y unos compases después el cine, o sea, un libro, una película, una novela, una ficción, entrelazados, aunque no siempre de forma armoniosa. Una trama que la mirada crítica y el enorme esfuerzo de escritura logran acompasar haciendo que suenen juntos, cine y literatura, no nivelados, no igualados, sino a dúo. Una apuesta en común, una verdadera apuesta a lo común. Los capítulos se organizan a la manera de una fábula aristotélica o de un film clásico. Hay un comienzo, un medio y un fin, causalmente encadenados. Esto no quiere decir que la historia sea vista desde esa óptica, ya que no hay sucesión cronológica ni tampoco derivaciones jerárquicas de la literatura al cine. Por el contrario, los procesos de influencia recíproca entre ambas disciplinas se exploran a partir de una serie de núcleos temáticos y problemas que se constituyen en el cruce de la literatura, el cine y la historia. Y justamente esa organización ficcional, inspirada en hechos reales, pone a rodar un método literalmente fabuloso. Un camino que consiste en la reconstrucción de circunstancias que no están documentadas, ni siquiera filmadas, a las que solo accedemos por medio de un trabajo de invención. Como dice el doctor Shekil, no es digno de un científico descartar la posibilidad de algo. La imaginación creativa de Nicolás Suárez funciona justamente como una máquina del tiempo que nos acerca a las infinitas posibilidades que existen para aventurarnos en la historia. Y quisiera leer un ejemplo, pero ya que el autor está acá, si querés leerlo vos. Detengámonos, por un momento, en lo que pudieron haber sentido aquellos espectadores de 1936 que, mientras vivían esos cambios políticos, sociales y económicos, se acercaron hasta el cine monumental para ver Amalia. La propia experiencia de llegar hasta allí, por las refacciones que estaban teniendo lugar en la zona, debió haber sido algo novedoso. Pero también, precisamente por esas reformas, llegar hasta el centro debió haber conllevado un esfuerzo algo molesto. Tomar la red de subterráneos, que entonces estaba siendo ampliada, caminar por la 9 de julio, que se fue inaugurando de Atramos a lo largo de 1936, o avanzar por una avenida Corrientes en pleno proceso de demoliciones y ensanche, eran formas de transitar la ciudad, que implicaban sensaciones nuevas y ambivalentes. Un recorrido probable para alguien que viniera del sur o de los barrios periféricos, por ejemplo, habría sido llegar en transporte público o a pie hasta la 9 de julio, y justo donde se levantaba el flamante obelisco, doblar por corrientes en dirección hacia el río. Entre ruidos de escombros y martillazos, este hipotético espectador avanzaría por una avenida que se hacía más moderna con cada centímetro de ancho que ganaba. Después de caminar 100 metros, en corrientes al 800, pasaría junto al cine ópera, el Palacio Plebeyo que se inauguró ese mismo año y cuyos desbordes, art déco, fueron severamente criticados por Victoria Ocampo, quien prefería, en cambio, el edificio del viejo teatro que antes se encontraba en el mismo lugar, porque si no tenía gran belleza, por lo menos tenía gran dignidad. Bueno, como vemos, Nicolás Suárez investiga la historia cultural con la lente de un guionista. Otra cita, desprende de las páginas pequeñas ficciones como si fuesen un desplegable de la fantasía. Dice, tratemos de imaginar cómo fue aquella función privada. Otra cita, si bien la mayor parte de estas películas, al encontrarse actualmente perdidas, presentan el problema metodológico de la necesidad de reconstruir el objeto que se quiere abordar, hay varias preguntas que, en función de su recepción en la prensa, se les puede formular. Otra cita, imaginemos, teniendo esto en cuenta, cómo habrá sido la adaptación de la escena final. La pesquisa es obstinada, tenaz, inconformista, insistente, profundamente optimista en el fondo, gracias a una curiosidad y una audacia que va más allá del patrimonio que se conserva o que se ha dejado perecer. Frente a un creciente afán por plantar banderas para destruir y refundar el canon literario y cinematográfico, como si el canon fuese un modelo para armar y desarmar a Piacere, este libro propone seguir otra deriva crítica, comprometida, rigurosa, tremendamente erudita, de inicio a fin, a lo ancho y a lo largo de 440 páginas, y curiosamente ese modo de leer, que podría parecer ampuloso, se despliega con la soltura de movimientos del common reader, el lector común, tal como lo presenta Quina Wolf en palabras de Suárez. Es, cito nuevamente, una clase de lector que no está afectado por prejuicios literarios. Es ese lector que lee por placer más que para impartir conocimiento o corregir las opiniones ajenas, para permitirse el afecto, la risa y la discusión. La primera parte indaga, a comienzos del siglo XX, en los inicios del cine, cómo diferentes tradiciones literarias configuran modelos comunitarios. En el marco de las luchas entre diversos grupos por la formación y la definición de la identidad nacional, aparecen las figuras de la mujer romántica y la ciudad, y la del gaucho y la pampa. Por un lado, siguiendo a Doris Soma, la relación entre política, erotismo y ficción en Amalia, por otro, el primer blockbuster en la historia del cine argentino, Nobleza Gaucha. La segunda parte estudia las modulaciones más violentas de los relatos comunes en tanto medios de la justicia popular, sucintamente los Moreira y los Quiroga. A medida que iba leyendo el libro, me daban ganas de jugar a esa libreta del almacenero tomando nota de las transposiciones de la literatura al cine. Amalia, tres, Facundo, tres, no, cinco, Juan Moreira, cinco, Martín Fierro, diez, Santos Vega, cinco, Fausto Criollo, cuatro, Hormiga Negra, dos, Juan Cuello, dos, total, si no hice mal la cuenta, treinta y seis, sin contar los textos literarios decimonónicos que fueron llevados al cine en una sola oportunidad, como una excursión a los indios ranqueles, Alma Fuerte o los gauchos judíos. Por cada libro, varios films. Esa sería la clave para delimitar la naturaleza común de un relato. Por cada film, muchas reconstrucciones, muchísimas hipótesis. Por cada historia, incalculables invenciones. Sin perder de vista que el proceso creativo de cada libro y de cada película tiene algo excepcional en cuanto a sus condicionamientos políticos, formales e históricos, y por eso no se bosquejan análisis generalizadores para abarcar de un plumazo semejante cuerpo de obras. Pero además, este libro provoca el deseo de leer y de ver, de ver de nuevo las películas y de volver a leer esos textos. Porque Suárez construye un artilugio que resignifica tanto la literatura del siglo XIX como el cine que la transforma. Y entonces, la lectura de cómo miramos el siglo XIX genera una suerte de lejana nostalgia, quizá por aquellos tiempos en que se podía o se creía que se podía pensar en términos de una identidad nacional basada en un proyecto de comunidad. Tal vez la imagen de la portada del libro donde vemos a Alfredo Alcón frente a la cruz, en Martín Fierro, de Leopoldo Torre Nilsson, iría por esta línea. Cuando el personaje está ahí tratando de rezar, dice, yo no sé rezar, te encomiendo el alma, te pido por este hombre que tanto sufrió. La tercera y última parte, que como las anteriores también se divide en dos capítulos, examina el agotamiento de los relatos comunes. Cuando la impronta criollista y literaria decae o se reconvierte hacia nuevas expresiones. En este punto, cito a Nicolás, se produce una suerte de relevo mítico. El peronismo se apropia del mito gaucho de carácter residual y lo incorpora al emergente mito peronista. Así, de la literatura decimonónica al cine contemporáneo, se relevan y revelan las condiciones de lo decible y de lo filmable respecto de la configuración de un proyecto de comunidad. Eso implica situar la investigación en un tiempo que se escurre entre las historias del cine y de la literatura, pero no solamente. También hay un arrojo por narrar los pliegues, los roces, el impas, el ya no y el no todavía. Lo inaudito, lo inadecuado, aquello que incluso disloca el canon, desgarrando el archivo de la literatura argentina a la luz de preguntas que el cine como arte popular, como espectáculo de taquilla, como arma política o como experimento audiovisual puede avivar. En otras palabras, la importancia del cine para representar la historia, o sea, para imaginarla en colores, con sonido y todo, a pedido del cariñoso público. Al leer este libro no dejaba de tener una sensación de anacronismo. Por un lado, por la obra en sí. En su origen, una tesis doctoral fuera de serie, de dimensiones inusuales, donde se multiplican teorías, corpus, hipótesis desencadenadas, archivos desenfrenados, contrastes historiográficos, minuciosas correcciones de datos y fechas. Suárez, el restaurador de las leyendas, ensaya un modo de leer desde una mirada enciclopédica que se posiciona en el justo punto de mediación entre literatura y cine, pero también teatro, artes visuales, fotonovela, humor gráfico, radio, canción, televisión, historietas. Y además, crítica literaria, estudios de cine, estudios de teatro, historia del arte, estética, paisajismo, urbanismo, arquitectura, estudios sonoros, historia de la percepción, retórica visual. Pero esa sensación de anacronismo que decía tiene que ver, sobre todo, con que el libro se ocupa de revisar un proyecto que ha fracasado. La idea misma de un relato común parece ya imposible. Por cierto, el sexto y último capítulo termina mencionando el melodrama más exitoso de María Luisa Benberg, Camila, basado en la trágica historia de amor durante el rocismo, que, según Suárez, cito, inauguraba otro modo posible, menos literario, más televisivo, menos masculino, más feminista, menos épico, más intimista, de leer la historia decimonónica y la historia argentina lejana y reciente. Los Fierro, al igual que los Moreira, los Quiroga, los Santos Vega y las Amalias, no eran ya más que una utopía comunitaria del siglo pasado, el siglo de los relatos comunes, esos relatos que habían sido usados para decir o justificar tantas cosas que terminaron vaciados de sentido. Sin embargo, el libro no concluye acá. Mi presentación pronto sigue. Un epílogo prologa las intuiciones e introduce otras líneas de investigación al afirmar que los grandes relatos sobre el pasado de la nación dieron paso a historias mínimas. Por ejemplo, El País del Diablo, de Andrés Ditela, Todos Mienten, de Matías Piñeiro, Tierra de los Padres, de Nicolás Prividera, Jauja, de Lisandro Alonso, el movimiento de Benjamín Neistat. Y no es casualidad que la última voz citada en el libro sea la de Lucrecia Martel. El siglo XIX en la Argentina es fabuloso y en algún momento habría que encararlo, pero me parece que exige un montón de invenciones, como las que hicieron los yanquis con sus vaqueros, aunque quizá con otras ideas políticas, afirmó Martel un año antes del Bicentenario, cuando realizó Nueva Arjirópolis, con evidentes alusiones a la utopía fracasada de Sarmiento, para narrar la resistencia y la lucha de los pueblos indígenas contra el universo letrado y blanco que ha sido y continúa siendo cómplice de la usurpación de tierras. Sin ir más lejos, esta semana llegó a la ciudad de Buenos Aires, desde la puna jujeña, el tercer malón de la paz, reviviendo antiguos pleitos jamás resueltos por la tierra, por el territorio, el agua y la vida, al grito de viva la patria. Una novela o una película no muestran una historia, unos personajes, unos hechos, sino que edifican una forma de la imaginación. En este sentido, si la intensidad de una escritura se puede medir por la calidad del narrador que es capaz de construir, este libro de Nicolás Suárez también deja entrever el refinamiento del punto de vista que elige para filmar. Su cortometraje Centauro, seleccionado por el Inca para integrar el décimo tercer concurso de historias breves en 2016, extiende sobre los vastos campos una fuga quimérica donde el gaucho histórico como institución de la identidad nacional se mezcla con la mitología del centauro, para coronar un grito sagrado con el canto a la Argentina de Rubén Darío, que un siglo atrás soñaba una babel en donde todos se comprenden. Bueno, gracias por la invitación a Nico. Es difícil hacer la presentación del libro de Nico por la admiración que le tengo a todo lo que ha hecho, a su trabajo, tanto como crítico como cineasta. Así que me costó un poco ver por dónde entrarle al libro, que además es un libro bueno, así como titánico, no sé si de una manera. Y nada, se me ocurrió porque la semana pasada estuve en una muestra que hay en el CSK que es una muestra muy interesante con varios artistas contemporáneos que fueron invitados y que se centra en un acontecimiento hermoso del primer peronismo que es con motivo del segundo plan quinquenal en 1952, el gobierno convoca a los ciudadanos para que envíen cartas con sus propuestas para el plan quinquenal y que pidan aquello que más desean o que envíen ideas o proyectos. Entonces mandan de todo, de una plaza hasta medio de transporte, en fin, un montón de ideas que están ahí en la muestra, que la curaduría de alguna manera enmarca a partir de una repetición de relatos que ya escuchamos millones de veces y que le quitan potencia a lo que para mí es el aspecto más fascinante de la iniciativa y de los archivos que están desempolvados de las oficinas públicas, que es la existencia de dos relatos. Un relato de comunidad, que en ese caso está impulsado del Estado alrededor de la idea de Pueblo, pero también otro relato, que está compuesto de invenciones a menudo que son individuales o realizadas en soledad, muchas veces disparatadas que aspiran siempre a dar el batacazo y que en otros momentos o que en muchos momentos asume la forma plebeya de una conspiración o un complot. Me gustaría pensarlo de esta manera, como relatos comunes y relatos de conspiración. Y nos hemos acostumbrado a pensar estos dos relatos, el común y el conspirador, como opuestos, y si bien es verdad que cada uno de ellos, sea relato comunitario o relato de complot, necesita o cree que necesita suprimir al otro para sobrevivir, lo cierto es que para mí a menudo aparecen entreverados, dependientes entre sí, o haciendo una suerte de canon musical no canónico. Son dispositivos muy presentes en el imaginario argentino y que no lo dejan de recorrer en todas direcciones y en trayectorias a menudo difíciles de definir. En el libro que presentamos hoy, Nicolás Suárez ha propuesto pensar los relatos de comunidad en el siglo XIX del cine del siglo XX y lo hace, y esa es la hipótesis que quiero presentarles, detectando los momentos de complot que a esa comunidad hace que siempre sea incompleta o frustrada, que siempre esté más marcada por la deuda que por lo común, por el munus, para seguir a expósito, que por el populus, más por la plebe que por la corona. Y no quiero que se entienda que escribo estos relatos a un movimiento o a una ideología política determinada y entiendo que una de las tareas de la crítica hoy es no sólo calibrar la fuerza que tiene en el imaginario, sino también ver cómo sus fronteras son mucho más borrosas de lo que suele decirse y no admiten esa pasión tan común hoy que es la pasión por la dicotomía. Por ejemplo, Torre Nilsson, que en los 50 había hecho unos films de complot formidables, en 1968 hace el conciliador Martín Fierro, un relato común por excelencia, y en respuesta solanas del peronismo hace un film articulado alrededor de la idea de complot, Los hijos de Fierro. Luis Alasky, que con La fuga en 1937 hizo gran film anticriollista del complot, cuya huella queda en el libro de una manera muy sutil en la crítica a Lampa Bordeña, terminó haciendo el Fausto Criollo, según nos cuenta Nico, que pone al diablo como un indio en un momento en que la dictadura militar celebra la campaña del desierto. Es obvio que el libro está estructurado por los relatos comunes que abrevan en la literatura del siglo XIX, Amalia, Martín Fierro, Juan Moreira, Facundo, Santos Vega, etc. Pero también es verdad que el complot aparece una y otra vez. Y hasta a veces, inesperadamente, como en el caso de Thomas Pynchon, que aparece en una nota al pie, cuando en el Arcoíde de la Gravedad imagina a unos anarquistas argentinos que capturan un submarino alemán para oponerse al gobierno de Perón. Son todos acontecimientos que Nicolás indaga en su reflexión sobre los orígenes de la nación, a partir de la pregunta sobre cómo hace el cine para producir lazos comunitarios, con una mirada que asedia a estos relatos donde menos se los espera. El libro, como miramos el siglo XIX, propone al modo de Hoffman un siglo XX corto. Comienza poco después del centenario, con Amalia y nobleza gaucha, y termina en los años 80 con varios acontecimientos fílmicos que van puntuando diferentes momentos del libro. En este cierre hay tres films que están destacados, o por lo menos yo me pareció muy interesante, que son Los Higos de Fierro, de Solanas, que cierra el ciclo de las adaptaciones del poema de Hernández, en clave de rato común. Facundo, La sombra del trigre, de Nicolás Arquís, que cierra el ciclo de los Moreira y los Quiroga. Y Camila, de María Luisa Bermar, se refiero a Julia, que clausura la serie de Amalia. Son todos films que por diferentes razones marcan un agotamiento del criollismo cinematográfico. Los Higos de Fierro porque la vuelta que traman los personajes ya no es posible, y más en el momento de estreno del film. Es un film que se hizo en los años 70 y se estrenó recién en los 80. Yo tuve la oportunidad de ver el estreno del film, que fue hecho en el Centro Cultural San Martín, que fue un gran acontecimiento, y en ese momento no había percibido esa suerte de desacomodo que explica muy bien Nicolás en su libro. Después está el otro de Facundo, La sombra del tigre, que es un film en la órbita del menemismo, que escamotea toda discusión ideológica en un momento en que el peronismo es como la puerta de entrada al neoliberalismo en la Argentina. Y finalmente Camila, que en 1984 viene a desplazar a Amalia, por un lado porque está hecho por una mujer, a diferencia de todos los otros films de los que va el libro, politiza una historia de amor, y no la despolitiza como hacían las versiones anteriores, y ya anuncia lo que se viene, algo que tampoco en el momento en que vi el film imaginaba, donde esta experta que era Bemberg en juguetes anuncia más que civilización o barbarie, civilización o Barbie. En este recorrido, Nicolás trae otro dato que configura un procedimiento crucial y que logra los aportes más innovadores que tiene el libro en cuanto a crítica de cine. Yo lo llamaría incursiones oblicuas, que adquieren diferentes formas. Porque cuando se refiere a ese agotamiento del criollismo cinematográfico, no solo aparece en estos films, sino también, por ejemplo, una referencia a Leotard, que es central, y su diagnóstico del fin de los grandes relatos, donde el crepúsculo del criollismo tendría que ver también con una idea de historia y una idea de pueblo. Esa es la marca central del libro, estas incursiones oblicuas, que es una marca metodológica, pero también exhibe un modo de pensar el cine y la crítica de cine. No como una interpretación de películas, sino como un entramado en el que todos los saberes pueden aparecer para explicar un plano o una idea. Y Nicolás lo hace con mucha gracia, porque esas incursiones oblicuas también están en la escritura. Por ejemplo, cuando se refiere a la reunión de las damas de beneficencia, para hacer Amalia, utiliza el término brainstorming. O reescribe la crítica de Borges de la fuga, cuando, de un modo muy ingenioso, dice que se suman a las filas de un ejército que era, no sin sorpresa, el del propio general Lavalle, que es una reescritura de Borges cuando dice que va a haber una película argentina, él dice una de las mejores películas argentinas, tal vez una de las peores del mundo, una cosa así, y dice que él no quiere entrar al cine de la calle Lavalle para después ver una película sobre la calle Lavalle y salir en la calle Lavalle. Y él lo mezcla con el general Lavalle y hace ese juego muy ingenioso. Y hasta utiliza el juego de palabras como cuando señala que Homero Manzi incluye a los automóviles como fundamentales en noveles a criolla, y así sustituye a fierro por los fierros. Y de esa manera localiza territorialmente la historia nacional y la conecta a las pasiones populares, que es la pasión del automovilismo, quien empieza a analizar de diferentes puntos de vista, como por ejemplo, por las reformas que se hacen en realidad nacional. Y así después en otro capítulo comienza a hablar del train effect, que era el tren que venía y que la gente se asustaba, y de esta manera muestra cómo el cine en su incursión en el siglo XIX no puede ser bucólico y su sublime ya no será romántico, sino moderno y tecnológico. Cosa que aparece con otra anécdota que está buenísima, de la película Nobleza Criolla, que llega uno de los que vienen del campo y se mete en el subte y se queja y dice, indios, van a arruinar la gabardina. Es decir, como refiriéndose a los habitantes urbanos como indios. Y así también las referencias bibliográficas son sorprendentes, como cuando trae Alfonso Reyes para hablar de nobleza criolla, o el trabajo con los periódicos, que es notable. En muchos casos, agregando cosas que yo había trabajado y que me sorprendieron por donde fuiste, como todo el trabajo que hace con los periódicos y Juan Moreira. O el capítulo dedicado a las Runaway Productions, con el Camino del Gaucho, de Jacques Tourné, estrenada en 1953, donde Nico va a la Comisión Nacional de Investigaciones, que había creado la dictadura militar del 55, y también a las memorias de Philip Dunn. Y hace una confrontación increíble entre la diplomacia de Philip Dunn con los funcionarios de turno de ese momento, y las memorias, donde dice estamos lidiando con gente provinciana increíblemente estúpida. Dice Dunn, lo que de alguna manera da una luz muy nueva sobre aquellos trabajos que se han hecho sobre la película de Turner. y después Nico comienza a discutir toda la biografía de Turner, o sea, que de repente es increíble lo que yo llamo estas incursiones oblicuas a donde nos van llevando, y todo con este humor muy particular, como cuando habla del sistema de capilaridad gauchesta, o hace el relato de Hormiga Negra, que es una película con Víctor Bo, parece que Nico estuvo meses buscando la, en una búsqueda detectivesca, empezó a insistir, como insisten los investigadores, cuando tienen que hacer una tesis que pueden ser realmente insoportables, y el hombre de la Cinemateca le dijo, bueno, te la muestro, la película, consiguió, consiguió verla, la película es un desastre, parece que Nico quedó re frustrado, y le dijo, ¿no?, al de la Cinemateca, ¿por qué no le había hecho nada? y el de la Cinemateca le dijo, mirá, no te lo quise decir porque te viste tan entusiasmado, pero era la película que usábamos, dice el de la Cinemateca, para castigar a los que, cuando queríamos castigar a alguno de los que estamos, de los empleados, le poníamos la película Hormiga Negra con Víctor Bo, ¿no? Entonces, este episodio es muy divertido, ¿no? Así que con todos esos materiales, Nico nos entregó un libro sobre cine, que no es solo sobre cine, que convoca diferentes saberes y destrezas para acercarse a esos relatos comunes del siglo XIX que se proyectan que se proyectan en el siglo XX o mejor que el siglo XX proyecta. En esas incursiones en los relatos comunes, y vuelvo ahora a la cuestión de este juego entre relatos comunes y relatos de, que llamé de complot, ¿no? Él encuentra un núcleo muy oscuro que expresa en un momento a través del concepto de filia que considera también en toda su ambivalencia, ¿no? Porque lo refiere tanto con el latín a la herencia del hijo, ¿no? Lo filial, como en griego a la amistad política. Y como comparto con Nico un grupo de WhatsApp, que justamente está haciendo un ciclo sobre complot, paranoias y conspiraciones, es un grupo, acá hay varios, y ya tienen como un carácter un poco mítico porque hemos echado a la ampolls, yo creo que hay, no, no se puede decir, eso ya es mucho, el complot implica cierto silencio y complicidad, ¿no? Fue Nico el responsable. Se me ocurre entonces que este libro a la vez que sigue y refiere esos relatos comunes, a la vez los está socavando, ¿no? En uno de los momentos más misteriosos del libro dice, esto es una cita, que el modelo ético de la filia revela su potencial mortífero. Y ahí se refiere, y de vuelta es una cita, al don de muerte que la comunidad lleva dentro de sí. Entonces, en contra de lo que puede suponerse esta mención a la finitud, a lo precario y a lo mortuorio, es una apertura a la vida, en realidad, ¿no? A otros posibles relatos comunes, relatos comunes que puedan incorporar la falta y la falla, lo precario y lo ausente. Así me parece curioso que haya en el libro todo el tiempo una sombra, así como la sombra del Facundo, que decía Sarmiento, la sombra de Boedo, ¿no? Es como una especie de cosa muy presente a partir de las menciones sobre todo de González Castillo y de Homero Manzi, ¿no? De ese barrio tan extraño, cuyo club es San Lorenzo de Almagro, pero que siempre se lo pone como un club de Boedo, esa gran invención cultural que también está en la película Hijos Nuestros que hizo con Juan Fernández Gebauer, ¿no? Y ahí hay sin duda una fascinación con esos artefactos imaginarios, esos relatos que apelan a un origen de la nación y a la producción del aso de afecto, pero eso no lo arrastra a Nico a una devoción acrítica, sino que una y otra vez marca los límites y las muertes y las transfiguraciones, para usar las palabras de Martínez Estrada que él usa en el epílogo, porque en definitiva es eso, ¿no? La muerte es una transfiguración, ese criollismo que una vez fue poderoso después se canoniza y pierde su poder disolvente, y así él puede leer el pasado de una manera lúcida, como una incursión oblicua, para llegar después de haber estado en el siglo XIX y el XX a nuestro presente. No voy a decir mucho del libro porque ya creo que Julia y Gon dijeron mucho y les agradezco a ambos dos personas que quiero y que admiro y de las cuales siempre aprendo mucho, así que muchas gracias. Esto va a ser una especie de gran gracias a Aptra y el primero obviamente es para Alejandra. La semana pasada no sé por qué le mandé un mensaje y estábamos hablando de esto y me dijo acordate de llevar unos vinitos y yo le dije ah, es verdad y le dije gracias por estar en todo y hacíamos el chiste que parece un eslogan de la reta pero pero es verdad así que gracias Ale me acuerdo que una vez hace mucho vos me dijiste que una directora es un poco como una madre esto por supuesto no va en desmedro de mi mamá que está por acá y a quien también le agradezco muchas muchas cosas pero bueno me parece que un poco tiene que ver con esto que es investigar y aprender y todo lo que implica en tantos sentidos después también le quería agradecer a Cristina Iglesia que está acá y que de algún modo dio el espacio para que pudiera surgir esta investigación en el marco de la cátedra que hoy está a cargo de Alejandra a Lila a Clara a Sandra que fueron las juradas de la tesis y me permitieron repensar todo el trabajo que había hecho también a Lila que me acompañó en el proceso de publicación del libro a Silvia Zahita que bueno fue quien lo acercó a la editorial para los que me conocen no estoy chequeando nada en Olé simplemente quería ver algo que me había notado por acá también a todos los amigos colegas que fueron leyendo distintas partes del texto que me acompañaron con películas con fuentes como Pablo Patricio Lucas Guido Marcos están María están todos mencionados en los agradecimientos pero no quería dejar de decirlo acá y también una breve mención a la gente de los archivos especialmente tanto de la biblioteca del ENERC como del museo del cine que todos los que trabajamos en cosas de cine sabemos el valor que tienen esos archivos y sobre todo esos archivistas para las investigaciones que realmente pueden cambiar las cosas así que muchas gracias también a Paula a Adrián a Lucio de la biblioteca del ENERC y bueno no sé qué más seguramente me estoy olvidando de algo pero gracias a todos por estar acá y por haberme acompañado en todos estos años en el proceso de este trabajo y especialmente a Virginia que me soportó de muchas maneras en todo este tiempo gracias y hay unos vinos que preparamos por acá gracias también a Sime y a toda la gente de la editorial por el espacio y por la acogida aplausos aplausos